Bueno gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a StarCraft 2, hoy comenzamos con una maravillosa serie como siempre En este caso tenemos directamente a Scarlet en la parte superior derecha como jugadora de color azul Terk Mientras que en la parte inferior izquierda tenemos a Maru Un Maru, un Maru versus Scarlet Hay una partida en mi canal, una partida en mi canal que es la más larga, la partida más larga de la historia Que juega Maru contra Scarlet y creo que la partida dura más o menos 80 minutos, 81 minutos, es una cosa increíble lo que dura esa partida Y creo que al final la gana Scarlet, se rinde Maru o algo así Todo un caballero Porque yo creo que podría haber forzado el empate en esa partida Y bueno, está por ahí por el canal, por si lo queréis ver, que lo sepáis La partida más larga de la historia, 81 minutos de esa partida, o algo así, ponéis en Youtube y probablemente os salga Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien Yo estoy estupendamente Bueno, de momento salidas normales para ambos jugadores Tenemos expansión de Maru, voy a manejar yo un poquito, con vuestro permiso Voy a manejar yo un poquito la cámara Fábrica en camino Todo normal de momento Todo normal de momento Ok Bueno amigos, esta semana me parece Estamos hoy hablando Yo cuando empiezan los partidos aprovecho para contaros un poquito la actualidad, ¿no? De lo que pasa en la comunidad Pero bueno, durante esta semana Que sepáis que vamos a organizar una guerra de comunidades contra Jim Vamos a jugar contra Jim Tenemos ya un equipito más o menos formado Y creo que será, no sé qué día No sé si jueves, viernes, sábado, alguno de esos días será Para jugar contra la comunidad del señorito Jim A ver qué tal Y bueno, simplemente Que lo sepan Que lo sepan, señoritos Bueno, tenemos el Starport en camino Tenemos la expansión 1-1-1 por parte de Maru Mientras que la tercera base de la señorita Scarlet Está en producción Todo normal, hay minuto 2, minuto 3 No hay ningún tipo de chis Ningún tipo de nada Ningún tempus así muy agresivo de momento Bueno, aún cabe la posibilidad De que le ponga aquí el arsenal El jugador Maru Y si venga un Hellbat Pust Podría ser Podría ser Pero bueno, de momento vamos a ver Marines y Helion Y bueno Controlando un poquito el mapa De esta situación Bueno, en las... Bueno, en las... Ah no, núcleo de fusión Señoritos Tenemos núcleo de fusión en camino Interesante Vamos a ver Battlecruiser Vamos a ver Battlecruiser Bueno, esta es una etapa La primera etapa Digamos, del Mundial de Starcraft 2 Por lo tanto Las estrategias que se van viendo aquí Es un poco las pistas Que vas dando también a tus rivales Tienes que jugar un poco Con no dar pistas Y un poco también Con no confiarte mucho Y perder en la fase de grupos Y no acceder al playoff Claro ¿Entendéis, no? Donde está ahí un poco el tema Tenemos esta apertura Que hemos visto a Maru Hacerla durante todo el Mundial Esta apertura Que es con unos cuantos marines Y una medevac Pareciera que incluso Bueno, pues en este caso Se puede ver en un juego biológico Y demás Pero nada más lejos Se viene Battlecruiser Otra vez Es que hasta lo hemos visto a Maru Es como una billorder Que ha practicado Y ya he diseñado él Supongo Y la verdad es que Puede que le esté saliendo Bastante bien Tiene que colar directamente aquí Ojito Que se viene Barbecue Oh mamita Oh Dios de mi vida 16 obreros eliminados Qué dolor Y se viene un Battlecruiser Esto ya es un dolor Para Scarlet 42 obreros contra 43 Los ha repuesto Se están haciendo los obreros Pero 16 obreros perdidos Oh mamá Menuda Barbecue Se viene el Battlecruiser Vamos a ver ya El primer efectivamente Lo tenemos Y se va directamente Oh mamá Cuatro Queens ahí pegando Cuatro Queens Y una Spora pegando Se acaba de llevar Bastante 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 pérdidas En cuanto a Uf Tiene que poner directamente El edificio de las mutas Si se va del Curser Está la mitad Mientras tanto Fijaros que los Halon por la parte sur Lo que buscan Es denegar el grip Uf Dios mío Madre mía Está Está como Esta Esta build order Es que es muy difícil De parar Fijaros que estos marines Siguen vivos Desde el principio La medva Está tocada Pero sigue viva también Y se dedica A denegar el grip Ahora mismo Es increíble Me gusta muchísimo Esta build Es una build mech O sea Es para jugar Terra en mech Pero fijaros Que agresividad ¿Verdad? Que agresividad Tíos Que agresividad Desde el punto de vista Terra Porque estás todo el rato Presionando Con 5 o 4 motos Uh mamá Aquí te pillan Aquí te pillan Compañero Aquí te pillan Scarlett Señores Va a morir Unos cuantos Zerlin Van a morir Unos cuantos Zerlin De más Que barbacoa Uy ese Hellbat Madre de dios Que peligroso Era ese Hellbat Hace una Una buena conexión Ahí con los Zerlin Y se lleva Todos los Hellion Ok Tenemos ya El más uno De ataque a distancia A la velocidad De movimiento De las cucarachas Y el foso De infastación En camino Para Scarlett Mientras que Maru tiene Su tercera base Perfectamente colocada 67 obreros Y el battle mech Ya es Una realidad Fijaos En la parte Inferior derecha Tenemos un gran Pulse Unos cuantos Hellbat Quieren llevarse Directamente Esta base Junto con los Marines Del principio 5 Marines 6 Marines Valientes 7 Marines Este Marine Puede morir No se muere Ni un solo Marine Decide salvar A los Hellbat Que se van Directamente Al drop Y ese Marine Lo persienen Los chungalins No se mueren Todo el destacamento De Marines Valientes Siguen con vida Se van aquí detrás Como sucias Ratas Mientras que Aquí tenemos El drop De Hellbat Que sigue haciendo Daño económico Oh mamá No Dios Solo dos obreros Menos mal Porque aquí Podría haberse ido Una gran cantidad De obreros Se ven otra vez El battle El battle No se donde va Doble arsenal Tenemos el El llamatón camino Ciclones Más battle cruiser El battle mech De Maru Es temible Y bueno Aquí los rivales Están analizando a Maru Y también a Scarlet Pero Scarlet No está haciendo nada Lo único que hace Scarlet Es defenderse Reaccionar a la Bill order De Maru Que es lo que podría Hacer perfectamente Igualmente para ganar O sea Esta estrategia Ya sabéis que Zerg es una raza Reactiva De reacción A no ser que lleves La manija Haciendo No sé Mutas O haciendo Algún tipo De tal Se va a llevar Directamente Fijaros El llamato Asegura la muerte De uno de los Corruptor Cada Un mamajito Que aquí se va a llevar Mucho Helios muerto Según así Recursos perdidos Vamos a ver Cómo va la cosa 3200 a 2400 400 de Vespeno Bueno Más o menos igualado Más o menos igualado Más o menos igualado Y vamos a ver La manija Más o menos igualado Más o menos igualado Ese o menos igualado Bueno, fijaros, está empezando a abusar del scan Del rango de esos ciclones Mucho cuidadito Porque cada vez se complica Es que está modo tortuga Pero tortuga máxima, eh Igualmente fijaros que Scarlett tiene 90 obreros 90 Scarlett juega bien, pero está jugando muy bien Está jugando a nivel de Maru Lo que pasa es que Maru es el mejor terren del mundo Pero Scarlett está jugando bastante bien Yo creo Es que Scarlett ha tenido mala suerte En la fase de grupos Porque le ha tocado en este grupo Serral, ¿no? Este grupo, ¿a quién le ha tocado? Es que ha tocado cada bicho increíble, señores Claro, es que le ha tocado Scarlett Vamos a ver qué pasa con Maru Tenemos un montón de Ravager en producción Junto con Infestor Los Infestor son muy buenos para el mech Porque el tío es un fungal Y ralentiza a todos los ciclones Lo que le da tiempo a las cucarachas Para matar Oh, mamá Ojito, eh, ojito El transfer de vida es maravilloso Y mientras estamos por la parte inferior derecha Tenemos, fijaros Un destacamento de Battle Mech Puro y duro Tanque, señores Battle Cruiser Helva Tres pinchos Y una espora apenas Para la defensa Algo de daño harán A las unidades terrestres Pero poco, señores Poco, poco Ahí se nos van volviendo las Queens Se viene directamente a la defensa Vamos a ver si lo consigue Son muy momitas Esos Ravager están haciendo bastante daño Están cayendo prácticamente todo Quedan los tanques vivos y los Thor Y vamos a ver qué ocurre aquí, amigos Porque Scarlett se desploma El suple de Scarlett No parece que tenga nada Para parar directamente Los tanques y los Thor Que hay en la zona este del mapa Mientras que se viene por aquí Una cantidad de Hellbats Que no conoce el límite No, oh Dios Oh Dios mío Podría haber sido muchísimo peor Pero es que Telekacer Está matando con Vanes Cada unidad por separado Del mech de Maru Y eso es complicadísimo Por no decir que esto va a ser GG, ¿no? Qué desastre de economía perdida Le tira directamente el Funga Le va a perder bastante Yo creo que también el Terran Pero no es suficiente Desde luego GG Increíble El Battle Mech de Maru 1-0 va ganando El Terran Seguimos Muy bien compañeritos Tenemos 1-0 Ganando el jugador azul Partizor derecha Para Scarlett Que está haciendo la pool Y esto es un rush ¿What? Oh Dios Me he perdido el primer minuto Y claro, fijaros Tenemos en producción la pool ya Mientras que el jugador Terran Está jugando En la parte superior izquierda De este mapita De mentes curiosas Como Terran de color azul Maru Aquí lo tenemos Y bueno, pues efectivamente Se viene un... ¿Esto qué ha sido? ¿Qué habrá sido? ¿Un 14 pool puede ser? No sé No lo zo Bueno, mientras tanto Mucho cuidado Porque Maru No ha hecho Ni una sola unidad Me parece No, no ha hecho Ninguna sola unidad No ha hecho Reaper No ha hecho un Marine No ha hecho nada, tíos Directamente el reactor Lo cual creo que es mejor Para defender de esto Porque el Reaper Vale, te va a dar visión Un poco de la situación Espérate ¿Qué visión ha tenido? No ha scauteado Ni con un VCE O sea, más grid imposible Por parte del Terran La verdad Pero creo que en este caso Le perjudica A la jugadora De color rojo ¿Qué queréis que os diga? Tenemos las alitas Ya en producción Como podéis ver Más superamos Tenemos un par de Ferling Que directamente Se van a intentar Ir aquí a cancelar Pero van a salir Marines De dos en dos Lo que significa Señoritos Que va a poder defenderse Por lo menos así al principio ¿Dónde iban esos Marines? No se esperaba para nada Maru Esta situación Y ojito Vamos a ver que ocurre Porque va a tener que defender Va a tener que jugar Full defensa Ahora mismo El jugador Terran Lo que pasa es que Tengo la sensación Señores Ojito Esos Marineses La están jugando mucho ¿No? Lo obliga a cancelar Otro Supply Y de paso Crea un pequeño Cuello de botella Y bueno Pues Scarlet Ahora es la que está Manteniendo la presión De la partida Mientras está jugando macro Está empezando a dronear Se va a llevar aquí No se lleva el obrero No lo puedo creer Si se lo lleva Si que se lo lleva Han muerto ya De momento Tres obreros Contra cinco Cerling Y cuatro Marines De momento va ganando Bastante bien Scarlet Se tiene ventaja Tenemos 36 obreros Contra 28 Y la tercera base Lo que pasa es que Bueno También os digo No se contabiliza El tiempo perdido En este caso Por Scarlet Haber hecho primero La pull No la expansión tan rápido Etcétera Eso también perjudica ¿Vale? Y bueno Tenemos el Steampack El Combat Shield Y Marines Saliendo de cuatro en cuatro Ojito cuidado Que son muchos Marines De cuatro en cuatro En este momento Son muchísimos Marines Y ese Steampack Como se vaya al ataque ahora Vamos a ver con que lo defiende Se viene el Nido de los Vanes Y el Caparazón Para esos Cerling Pero mucho cuidadito Porque como se ve Se viene ya Se va al ataque ese Maru Y sigue troneando Muy fuertemente La jugadora Uf Tiene que hacer Está haciendo ya directamente Cuatro Bueno Ha visto ya los Marines Los ha visto Muy importante verlos No tiene Medivac Pero tiene Combat Shield Y tiene Steampack Es que es muy hardcore El Caparazón no lo tiene listo Tienen que seguir llegando Cerling Mucho cuidado aquí Cuatro Queen Uf Esta situación podría ser compleja Compleja Pero parece que va a defender Sin ningún problema Fijaros en el En el control del mapa de Scarlet Las dos Selnagas El Creep avanzando muy bien Por el centro Y en este caso Sigue droneando Sigue haciendo Cerling Ha obligado Este movimiento de Maru A hacer ejército a Scarlet Lo cual le quita Esas larvas Para hacer Los trabajadores Bueno La partida sigue avanzando Tenemos a Un Maru Que está todo el rato En la frontera De la jugadora Cer Pero fijaros que Sin Helion Está solo con los Marines Bueno Cuanto menos interesante Si rodease a esos Marines No tienen Medivac No tienen nada Con lo que Uf Veremos Veremos Que ocurre El Creep split Está siendo muy buenísimo La verdad Un pequeño scan Ya son dos Medivac Bastante Marines Y ahora es cuando El ejército este Ya si que es Prácticamente irrompible En las manos de Maru Porque en cuanto Hay algún tipo de riesgo Las va Uh mamá No Está perfectamente cubierto El jugador Terran Hay ahí unos cuantos vanners Vamos a ver si consigue impactar No impacta Por supuesto que no impacta Y pues bueno Aquí va a empezar a trabajar Como veis En las piedras destructibles Ok Llega por aquí directamente Esta posición Que me encanta Desde el punto de vista Terran Ojito Esta posición es demasiado buena Ha pillado totalmente Desposicionada A la tropa De Scarlet Y vamos a ver Como se defiende Porque son muchos los Marines Podría perder esa base Tiene que empezar a pegar Fijaros ahí Como van a rodear Le viene por detrás Uff Que dolor Tiene que lanzarse Tiene que lanzarse Se lanza Se lanza Se lanza Con absolutamente todo Le hace la pista Pero fijaros Como esos tanques Van directamente Ojito Son muchísimos 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 Oh dios Se ha muerto todo Y no se ha muerto Ningún Marine No se ha muerto Ningún Marine A pesar del ejercitazo Que tenía Scarlet ahí Con tanto Zerling Los vannes No han impactado De ninguna forma Las Queen No han muerto Pero madre de dios La cantidad de tropa Que está perdiendo Scarlet ahí No se mueren No se mueren Los Marines Dios mío Impresionante La verdad Impresionante Señores Bueno pues hasta aquí Hasta aquí la serie Ha sido 2-0 Claro eh Para Maru Ha sido una superioridad Uff Una superioridad Bastante importante La verdad Sobre todo Este defensa Ha sido No se O sea Me ha parecido increíble En fin amigos Si os ha gustado este vídeo Pues ya sabéis Un comentario mínimo Por lo menos Y un like Que menos Si os queréis suscribir Y compartir por ahí el vídeo Mucho mejor Amigos Fuerza y honor Chao pescado